Muy buen día tengan todos. Estos 13 mil millones de pesos que ha medido la encuesta nacional de victimización de empresas 2016, como la inversión en seguridad que las empresas guanajuatenses han tenido que hacer en el 2013 y en el 2015, estos dos años porque son los últimos dos años de medición, representan, estos 13 mil millones decía, representan desde luego un incremento muy significativo. Yo estimo que al menos se ha duplicado si lo comparamos por ejemplo con lo que se gastaba en este rubro cinco o seis años atrás. Nuestra percepción hoy es que la mayoría de los delitos de alto impacto siguen su escalada y nuestras autoridades, tanto municipales como estatales, mantienen serias dificultades para enfrentar esto con una estrategia clara, consistente y con resultados positivos que no vemos. En León, por ejemplo, los homicidios dolosos se han quintuplicado en los últimos seis años. En este año que termina, en el 2016, por primera vez estaremos superando los 200 homicidios dolosos en nuestra ciudad. Creemos, estamos convencidos que el proveer de seguridad a la ciudadanía y a las empresas es una responsabilidad primaria, básica, de las autoridades de todos los órdenes de gobierno y no se está cumpliendo. Y esto impacta de muchas maneras en la calidad de vida de los guanajuatenses. En su tranquilidad, en su integridad física, desde luego, en su patrimonio y en sus negocios. En relación al programa Escudo, que también me han preguntado, hemos visto y confirmado una y otra vez que no ha rendido los resultados esperados, los resultados prometidos. Que bien se pudo haber invertido ese dinero mejor en capital humano, inteligencia, prevención social y otros aspectos que aportarán mejores soluciones. Pensamos también que es hora de hacer una evaluación seria de dicho programa de cara a la ciudadanía porque no estamos conformes. Por último, en relación al fideicomiso propuesto por el gobernador para León, Celaya e Irapuato, lo vemos positivo sí, siempre y cuando se administre y se ejecute con responsabilidad e inteligencia. La aportación de los empresarios vendrá principalmente con trabajo y con recursos para proyectos de beneficio social. Muchos de ellos ya en marcha. Para ejemplo, varias escuelas que están operando con recursos que vienen de empresarios comprometidos desde hace muchos años y que siguen haciendo aportaciones constantes cada mes. y seguramente pronto se sumarán algunos más. Muchas gracias. Hasta pronto.